Este no es un pinche juego, hombre, eh La vida es un riesgo, carnal La vida es un riesgo, claro que sí Si no la saben vivir, pueden morir Ponga ese trucho por donde camina Con el buso para más solo estar en la cima Me pongo una rosa, me pongo el micrófono Cada que loco un buenón Cada que no a la cabina de grabación Va a ser récords en la producción La vivo escribiendo, rima tras rima Le doy con todo cada vez que me supo la tarima Tu mente alucina, viene entonado en la bocina Se amó la bronca, hay en la esquina Caucho un ritmo, con este ritmo Que la calle se mira, la delincuencia Tengo en trauporos, a dos, tres pendejos Que me dispense por no dejar, que hay pensar Que en el pasado, que en el pasado No voy a saber si le pasa Si quieres que moriré de esa puerta, cobrar, me pasa Al día si va a ser, como ya volver Le doy con todos estos, que en la vida me quisieron joder Me quisieron joder Una vez más Manuel Chávez en el beat Hay vocator más cosas más Va a ser récords Ha 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 ¡Gracias!